La Constitución Española de 1978 establece que las penas privativas de libertad deben estar orientadas a la rehabilitación y la reinserción social. Atendiendo a este mandato, SIEP, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios lidera el proyecto de modernización de centros penitenciarios más ambicioso de nuestra historia. El objetivo a lograr es una ciudad penitenciaria autosuficiente que incorpore nuevas formas y espacios que potencien la reinserción social de los presos. La madurez empresarial en la gestión del conocimiento permite incorporar esa experiencia a cada nueva generación de centros. Cada centro penitenciario nuevo incorpora, además de las últimas tecnologías en seguridad, conceptos como autosuficiencia, sostenibilidad y ecoeficiencia. Murcia II inaugura este nuevo concepto incorporando novedades arquitectónicas y funcionales desarrolladas por SIEP con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los centros penitenciarios de Puerto III en 2007, Castellón II, Sevilla II y Madrid VII en 2008. En cada generación de centros penitenciarios se incorporan novedades arquitectónicas y funcionales que introducen avances tecnológicos y de habitabilidad que los adaptan a usos cada vez más especializados. La evolución de la arquitectura en los centros se aprecia en Murcia II en la supresión y sustitución de la torre de vigilancia por modernos sistemas de seguridad, en la ampliación de las celdas de 10 a 13 metros cuadrados, en la creación de nuevos talleres no productivos de cocina y jardinería, en el diseño de fachadas adaptadas a las condiciones climatológicas de la zona y en la arquitectura sostenible, tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento. Cada centro penitenciario es una ciudad autosuficiente, diseñada para un funcionamiento seguro y sostenible, con el mínimo impacto en el medio. Murcia II es la realidad del nuevo concepto de ciudad penitenciaria. La ciudad penitenciaria ocupa una superficie de 5,7 hectáreas y está compuesta por 28 edificios, 16 de ellos residenciales, que alojan 1.008 celdas. Diseñada y construida para ofrecer todos los servicios que cubren la totalidad de necesidades de los internos, así como el desarrollo íntegro de programas de tratamiento. La ciudad penitenciaria queda protegida del exterior por cinco barreras de seguridad. Tres puestos de control son los que vigilan y regulan todos los accesos. El principal, el posterior y el control de inspección de foso sobre los vehículos que acceden al interior del perímetro de seguridad. Los aparcamientos de visitas y de funcionarios se sitúan fuera de las bandas de seguridad. El primer edificio es el de control de accesos, que está situado en la zona más exterior. En él se facilita información, se establecen turnos de comunicaciones y se regula el acceso de visitas al interior del centro. Tiene dos plantas con un uso diferenciado de visitantes y de funcionarios. Una pasarela conecta el edificio de control de accesos con el edificio de las oficinas y cuerpo de guardia, sobre elevada por encima de los diversos perímetros de seguridad, evitando así el cruce al mismo nivel. El edificio administrativo de oficinas y cuerpo de guardia constituye el centro organizativo de los funcionarios e incluye la zona específica destinada al destacamento de las fuerzas de seguridad del estado, que tienen como misión la vigilancia exterior del centro. Controla como exclusa todas las entradas y salidas. La planta baja del edificio está ocupada por el cuerpo de guardia, que da acceso tanto a vehículos como a personas. Las oficinas controlan y organizan todos los accesos al centro, dando paso a la primera plaza de acceso, rodeada por varios edificios, todos ellos con doble entrada para el ingreso de internos y visitas externas. Desde el edificio de jefatura de servicios se gestiona el control del centro penitenciario y se regulan las circulaciones de los reclusos, desde los módulos residenciales a las distintas actividades y edificios, así como los turnos y acciones de los funcionarios y todo el servicio de seguridad del centro. La pérgola permite circulaciones bajo cubierto por los accesos de visitas entre los edificios de ingresos, salidas y tránsitos, régimen cerrado, jefatura, comunicaciones y comunicaciones en convivencia. El edificio de ingresos, salidas y tránsitos de carácter residencial provisional conforma el ala izquierda de la U que cierra la plaza de entrada al centro penitenciario y es el primer edificio en el que ingresan los internos a su llegada, permaneciendo allí hasta su destino. El módulo de régimen cerrado es un edificio residencial de internos rediseñado y mejorado en relación con anteriores centros, reduciendo su capacidad y aumentando la independencia del funcionamiento de cada submódulo con talleres, aulas y zonas para comunicaciones y comunicaciones en convivencia. Comunicaciones es el edificio destinado a la comunicación del interno con visitas del exterior, desde la plaza de jefatura, con doble acceso para familiares e internos. Cuenta con locutorios para jueces y abogados, sala de reconocimiento, 40 locutorios para familiares, 22 salas para visitas privadas de familiares y 22 habitaciones para visitas íntimas, garantizando la privacidad debido al diseño de estas instalaciones. El edificio de comunicaciones en convivencia, destinado a la comunicación del interno con familiares y visitas externas, tiene una sola planta, situado junto al edificio de comunicaciones, aunque con accesos independientes. En paralelo al eje central, con uso exclusivo de internos y funcionarios, dentro del centro tenemos los edificios deportivo cultural y enfermería, y cerrándolo el edificio de cocina, lavandería, instalaciones y almacenes, con acceso posterior de vehículos para el suministro del centro. Una pérgola permite el tránsito a cubierto. Ocho módulos residenciales y el campo de fútbol, el edificio de talleres formativos, cuatro módulos residenciales, cuatro módulos polivalentes y los talleres productivos. El módulo residencial es el lugar en el que los internos pasan la mayor parte del tiempo y se pueden considerar unidades autosuficientes con su propio estar comedor, economato, taller ocupacional, pequeño gimnasio, aula y peluquería. El edificio principal se desarrolla en una planta baja, una planta técnica y dos plantas de celdas. En las plantas primera y segunda se encuentran las celdas, 36 por planta, 72 por módulo. Otra de las novedades que presenta Murcia II es la utilización de luminarias, LEDs, en las celdas, en sustitución de las lámparas tradicionales con el consiguiente ahorro energético. El módulo polivalente es otro edificio residencial de internos. Son residenciales con la mitad de capacidad, con 36 celdas, 18 por planta, lo que permite realizar una clasificación penitenciaria más exhaustiva y diversa, pero con las mismas prestaciones que los módulos residenciales. El edificio deportivo cultural es uno de los edificios dotacionales que mayor importancia tienen dentro del conjunto. Su estructura y distribución permiten la implantación y práctica de numerosos y diversos programas terapéuticos en el área deportiva, de reinserción y educacionales. Cuenta con piscina, gimnasio y frontón, así como con salón de actos, biblioteca, sala de lectura, de música, informática, etc. Otro de los completos edificios es el de enfermería, situado en la calle principal frente al deportivo cultural. Desde la misma se atienden los problemas sanitarios de los internos que no necesitan traslado a un hospital. Con la introducción en los últimos cuatro años de tecnología que permite el telediagnóstico y la telemedicina, se han reducido los traslados a servicios externos. El edificio de cocina, panadería y lavandería recoge la centralización de las instalaciones de todo el centro, cocinas, lavandería y almacenes. Diseñado en forma de U, entre sus salas conforma un patio al que acceden los suministros desde el exterior para las distintas actividades que se generan. Forma parte de las instalaciones ocupacionales que da empleo a internos. La construcción de los talleres productivos es un edificio industrial con talleres y aulas. Se estructura fundamentalmente en tres zonas, entrada y salida de productos, naves de producción y administración, formación y servicios. El edificio del taller productivo tiene planta baja y una planta alta que ocupa solo una parte, quedando el resto con doble altura. En el acceso se dispone de un vestíbulo protegido para la colocación de un arco detector de metales y un despacho para el monitor. El edificio de los talleres formativos es totalmente novedoso en Murcia II por el tipo de actividades que se enseñan ellos, cocina y jardinería, que requieren de unas condiciones específicas. El edificio se sitúa junto al edificio de comunicaciones en convivencia, debido a la necesidad de disponer de una gran superficie. Nuestros centros penitenciarios constituyen un modelo de éxito en la gestión del conocimiento, en el diseño y la ejecución de infraestructuras penitenciarias y un modelo de esfuerzo permanente de innovación que nos sitúan en la vanguardia de los sistemas penitenciarios con referencia internacional. SIEP desarrolla esta compleja tarea gracias a la experiencia y capacidad de un grupo de profesionales altamente cualificados y especializados en la construcción y rehabilitación de centros penitenciarios. Centros autosuficientes construidos con las últimas tecnologías que respetan y promocionan un uso sostenible del medio ambiente, seguros en la custodia de los internos pero facilitando una convivencia digna entre ellos, ya que se pretende orientar a las personas para reintegrarlas en la sociedad lo más adaptadas posible. En definitiva, centros diseñados en colaboración con las autoridades penitenciarias para facilitar la recuperación para la convivencia y la reinserción social autosuficiente de las personas con condenas de privación de libertad. En SIEP sabemos lo importante que es nuestra labor. Por eso solo desde una gestión eficaz, la experiencia y la innovación podemos contribuir a hacer realidad el derecho constitucional a la reinserción y reeducación social. ¡Gracias!